Durante un operativo realizado al sur de la isla Farallón, en el Pacífico Central Panameño, las autoridades de ese país interceptaron esta lancha rápida, en la que encontraron 600 paquetes de presunta cocaína. Los tres tripulantes de la embarcación, todos de nacionalidad colombiana, según la Fiscalía, fueron aprendidos en el procedimiento. En otra operación distinta, en Punta Aburica, en la costa del Pacífico de la provincia occidental, de Chiriquí, fueron capturadas dos personas extranjeras e incautados 500 paquetes de presunta droga no identificada en tipo y peso, de acuerdo a la Fiscalía. Adicionalmente, en la provincia central de Herrara, fue detenido un ciudadano costarricense con maletas en las que había 56 paquetes de presunta droga no identificada en tipo y peso, según las autoridades. El Ministerio de Seguridad Pública informó este martes que, en lo corrido del año, los cuerpos de seguridad del Estado panameño han decomisado más de 34 toneladas de sustancias ilícitas en 135 operaciones antidrogas.